Tengo a la nostalgia Durmiendo en mi colchón Durmiendo en mi colchón Llegó en la madrugada Hicimos el amor No me pide nada Nunca me reclama Solo pide a besos una copa de alcohol No dice palabras Es toda una dama Me dice tu nombre Y yo no escucho su voz Tengo a tu recuerdo En mi habitación En mi habitación Se siente a mi mesa Se alimenta del dolor Siento su mirada Me toca en la espalda Y se si me acuerdo Cuando tú eras mi amor Cuando tú eras mi amor Y es que tú me amabas Ahora no soy nada Yo ya no te inspiro Te olvidaste que yo Te olvidaste que yo Todo te di Todo te di Todos mis amores Ya no soy nada Claro para ti Claro para ti En mi habitación Se siente a mi habitación Se alimenta Se alimenta del dolor Siento su amor Me toca en la espalda Claro para ti Claro para ti Claro para ti No quieres No quieres nada De mi Nada de mi Tú ya te olvidaste Que yo Todo te di Todo te di Todos mis amores Ya no soy nada Claro para ti Los paulos Todos mis amores Todos mis amores Todas 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 mis amores